Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video Beder Camacho, el ex subsecretario general del estacho presidencial, que ahora ya se ha convertido en colaborador eficaz, denuncia a Pedro Castillo y a su organización criminal de estarlo amenazando para que no hable. Recibí una llamada, amenazantes. Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza. Pero si ocurriera algo contigo, con tu familia, ¿a quién dices tú que haces responsable? Yo hago responsable a los miembros de la organización a la cual se está investigando. Se han cometido errores, se han cometido errores. Les pido disculpas públicas a mi familia y les pido disculpas públicas a los 33 millones de peruanos. Pero si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que yo tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. Hay que tomar muy en cuenta el pedido de garantías de Beder Camacho porque lo cierto es que Pedro Castillo va a hacer hasta lo imposible por obtener esa grabación de la cual habla Beder y también por callarlo, ya que Beder al haber sido ex subsecretario del despacho presidencial conoce demasiado y tiene mucho que contar y eso lo va a dejar claro en este video. Beder muestra toda su disposición para colaborar con la justicia y definitivamente eso asusta a Pedro Castillo. Veamos todo lo que tiene que contar Beder al respecto. Estamos conectados vía Zoom con Beder Camacho, que ha tenido la gentileza de atendernos esta mañana. Beder, buenos días. Buenos días, Lucas. Buenos días. Lo primero que interesa saber es cuál es exactamente la condición de Beder Camacho en el proceso de investigación que se sigue con respecto a la presunta existencia de una organización criminal en Palacio de Gobierno. Bueno, yo en el momento soy imputado de este proceso de Gabinete de la Sombra y es un proceso reservado. Tú sabes, es un proceso de investigación reservada, por lo tanto no se puede hablar con lo que se está llevando o lo que hay en el proceso, ¿no? Pero desde un comienzo yo he asistido y seguiré asistiendo, brindando todas las facilidades y el apoyo para que la verdad se esclarezca. Mi lealtad, siempre lo he dicho, es con mi familia y con mi país. Como cualquier ciudadano de a pie, no tengo una seguridad, no tengo nada, porque yo he recibido amenazas. La semana pasada recibí una llamada, amenazantes, pero bueno, son cosas que no se sabe de dónde vienen, pero si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza o de dónde ha salido ese atentado. ¿A quién harías responsable? Porque tú no has podido identificar cuál es el origen de la llamada. Pero si ocurriera algo contigo, con tu familia, ¿a quién dices tú que haces responsable? Yo hago responsable los miembros de la organización a la cual se está investigando, ¿no? Sobre esta amenaza que recibió. Pero como te vuelvo a decir, Nicolás y al pueblo peruano, yo creo que creo en la objetividad de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Hay indicios, han salido ya indicios razonables de una investigación. Y estoy presto a brindar hoy, mañana y siempre mi verdad. Voy a decir mi verdad en el Ministerio Público, porque eso es lo que nos queda como ciudadanos, como imputado que soy, estoy declarando, cada vez que me han citado el Ministerio Público, el día que allanaron mi domicilio, no estaba la autorización para la revisión de mi vehículo. Y yo, además, el señor fiscal me dice, hay un sobre, podemos ver, abrir mi vehículo. Lo que más se quiere en ese momento es transparentar y demostrar. Pero lo único que sí le puedo decir, Nicolás, y antes de cortar, decirle al pueblo peruano, yo no he agarrado un sol, no me he aprovechado del cargo, soy un funcionario público que toda mi vida, que estoy en el Estado, he trabajado, he vivido, he sustentado a mi familia con mi sueldo y con los ingresos que uno hace de manera honrada. Errores uno comete, pero enmendar es de personas inconscientes. Sí, Beder, yo sé que hay una limitación, entiendo que hay un acuerdo con la Fiscalía de no dar información sobre el contenido de lo que se está indagando. Pero hay algunos hechos que se han hecho públicos. O sea, por ejemplo, se supone que hay una laptop de tu propiedad que va a ser deslacrada el día de hoy y en la que se supone habría información relevante para esta información. ¿Esto es verdad o no? No, es una laptop que la utilizo yo para temas académicos. Yo estoy esforzando una maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales sobre Seguridad, Desarrollo y Seguridad Nacional. Tengo esos temas y uno, lo vuelvo a repetir, pero no hay nada relevante, no es una laptop nueva que se llevó. Pero, ¿y la información? Hay mitos y tendas que se están creando sobre esta investigación, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, se ha salido la información de que tú fuiste a tramitar ante la Embajada de Venezuela y de México asilos para determinadas personas, es decir, incluso para personas que estarían prófugas. ¿De eso puedes hablar o no? O sea, porque se ha acreditado que sí ocurrió la visita. Bueno, de eso no se puede hablar, como te voy a repetir, es una carpeta reservada y estoy prohibido de todo ese tema. ¿Y sobre el tema de la desaparición de celulares se puede hablar? O sea, no del contenido. O sea, ¿tú has hecho entrega a la Fiscalía de Material? Mira, eso está en carpeta reservada. Por la vista que tenemos de muchos años, no puedo... Sé que quisiera saber la verdad, pero eso ya se va a decir en su momento en el Ministerio Público. Tú dices que tú no eres parte del grupo Asesores en la Sombra. Es decir, tú no llegaste al Palacio de Gobierno porque eres el grupo de los llamados chotanos o eres cercano a alguno de los grupos que participó en la campaña. Beder Camacho es un funcionario público. Ingreso al despacho presidencial en el 2011, en la gestión del presidente Ollantumala. Con concurso público me nombro como en el régimen 728 en el 2014. Cuando ya llega la gestión, y han venido a las gestiones tanto de PPK, Vizcarra, Sagasti, siempre nos han pedido colaborar. Y esta vez llega la gestión del señor Pedro Castillo. Y por los conocimientos administrativos, a mí me designan como subsecretario general. Porque el subsecretario general es el titular administrativo del despacho presidencial. Ve los intereses financieros y el desarrollo económico y administrativo del despacho presidencial. Yo no vengo con esta gestión. Yo soy un funcionario de carrera. Ahora, Beder, ¿cuál era entonces tu relación con Bruno Pacheco, con Carelín López, con Silvia Barreda? Que eran, es decir, Bruno Pacheco por razones obvias, era el secretario general, pero Carelín López y Silvia Barreda pasaban horas diariamente en Palacio de Gobierno. ¿Cuál era tu relación con estas personas? Yo no conozco a la señora Carelín López. A la señora Silvia Barreda la he conocido después de que sale, y al señor Bruno Pacheco, y es el que me lo presenta. A Bruno Pacheco lo conozco desde la época universitaria. En la vía real. Pero, en el laxo que trabajábamos juntos, se le era secretario general, y yo era director de la oficina de atención al ciudadano. Nuestras oficinas estaban distantes, porque la oficina de atención al ciudadano queda en el edificio Palacio, al costado del Palacio de Gobierno. Entonces, yo no he tenido, no conozco ni al señor Samir, no lo conozco ni a la señora Carelín López. Luego, la conocí a la señora, no conozco sobre esos temas. ¿Cuál don es a Samir? ¿Te refieres a Samir Villaverde, que también era asistente al Palacio? A mí, mira, yo siempre he dicho, hemos marcado una línea. La gestión que ingreso yo a ser subsecretario general, y encargado a la Secretaría General, empieza desde el 26 de noviembre para adelante. Si tú ves, y hace un relativo de tiempo, no hay, desde esa época no ha habido una denuncia sobre actos de corrupción en el despacho presidencial, o que se han llevado en el despacho presidencial. No ha habido, alguien puede decir, oye, mira, yo le di a Bader Camacho, o al entorno a Bader Camacho, 50.000, 100.000 por ninguna hora. Yo no tengo visitas a los ministerios, no hay ningún ministro que pueda decir que yo le he ido y le he dicho, ¿sabes qué quiero tal hora? Ni siquiera he pedido horas para mi pueblo. ¿Por qué? Porque no es la función del funcionario público. El funcionario público es un servidor, está al servicio de su pueblo. Se han cometido errores, se han cometido errores. Hago un mega culpa, hago un mega culpa. Le pido disculpas públicas a mi familia, y le pido disculpas públicas a los 33 millones de peruanos. Pero como te vuelvo a repetir, Nicolás, estoy con mi tranquilidad de que no he agarrado un solo sol del Estado peruano. En este momento, y mañana y pasado, nadie va a decir que a mí me han dado un sol. Ahora, Bader, se han mostrado imágenes tuyas asistiendo a la Embajada de Venezuela, y toda esta referencia a la Embajada de México. Tú por lo menos puedes decir, no cuál fue el contenido de la reunión, porque entiendo que eso es parte del compromiso de la reserva. Pero ¿por encargo de quién sí puedes decir? ¿Fuiste por encargo del presidente Castillo? No, es un, discúlpame a Nicolás, pero es un tema que está en la carpeta fiscal, y yo tengo que mantener la reserva del caso. Te agradezco, Nicolás, eres el primer medio de comunicación que me he comunicado, porque siempre, por la transparencia, y yo lo único que le pido en este momento a la fiscal de la Nación, al ministro del Interior, que me brinden las garantías, para mi familia. Pero si creen que matando a Bader Camacho, van a callar esto, y yo les digo públicamente que yo tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. O sea, voy a contar mi verdad, voy a seguir contando mi verdad, pero también he hecho una protección. Y si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. No, muchas gracias, Bader. Bader Camacho, ustedes lo han escuchado. Y lamentablemente, lo que ocurrió es que el día sábado había una diligencia con Bader Camacho, para revisar el material que había sido incautado, y el material que él se supone ha entregado, y el que por razones obvias no quiere hablar. La diligencia se ha postergado para el día de hoy. Es decir, hoy día va a ser un día intenso y lleno de novedades, probablemente dramáticas en el curso de esta investigación. Ustedes lo han escuchado. En las próximas horas o días, sabremos cuáles son los resultados de las diligencias que se están llevando a cabo el día de hoy. Esperemos que de acá salga algo realmente contundente. Y de todos modos, este solo es el inicio, porque seguramente Bader tiene muchas más pruebas y testimonios que aportar. Eso lo ha dejado claro en este video. Él tiene toda la disposición de colaborar con la justicia. De hecho, no le queda de otra. Y por más que Bader trate de librarse de responsabilidad y trate de aparentar ser inocente, él para ya ser colaborador eficaz ha tenido que aceptar que ha cometido delitos. Y de todos modos, él sabe muy bien que para que su colaboración sea eficaz, tiene que aportar pruebas y testimonios que sean realmente relevantes. De otro modo, su colaboración no sería eficaz, sino ineficaz, y perdería todos los beneficios. Y se tendría que comer los años de cárcel que le van a caer, que no son pocos. Así que seguramente Pedro Casillo debe estar temblando en este momento, porque Bader tiene mucho que contar. Y bueno, cuéntenme qué es lo que piensan ustedes de todo esto. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y si les gustó este video, por favor, suscríbase a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano. Ahora sí me despido. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!